¿Qué tal amigos? Espero se encuentren de lo mejor. Ahora les traigo un nuevo video en el cual les enseñaré a cómo proyectar lo que estamos viendo en nuestro dispositivo iPhone a una Smart TV. Ya que el sistema operativo iOS que usa nuestro iPhone no es compatible con cualquier Smart TV, a menos de que lo conectemos con un cable Lighting a HDMI o tengamos un Apple TV. Este método lo haremos posible mediante una aplicación la cual tendremos que descargarla desde nuestra Smart TV. En mi caso yo lo haré con una pantalla de la marca Sharp que usa Android TV. Para esto nos dirigimos a la tienda de aplicaciones, en mi caso es Play Store. Entramos y buscamos la aplicación que se llama AirPlay Mirror y le damos en instalar. Aquí vemos que ya se instaló exitosamente la aplicación. Algo que les tengo que comentar muy importante es que tiene que tener la misma red Wi-Fi tanto el iPhone como la Smart TV. Ahora pasamos a abrir la aplicación y aquí vemos cómo está buscando el dispositivo. Vamos a nuestro iPhone al centro de control donde dice duplicar pantalla y aquí vemos cómo está reconociendo ya nuestro iPhone. Esperamos un momento y miren, ya lo reconoció, aquí ya está duplicando la pantalla. Ya estamos proyectando tal cual lo que estamos viendo en nuestro iPhone. Por decir, yo quiero entrar a mi galería y quiero reproducir algún video. Vean cómo es tan rápida la conexión, muy estable y sin la necesidad de algún accesorio para permitir la conectividad. Esto es muy práctico ya que si estamos en alguna reunión familiar y queremos mostrar alguna foto o un video, con este método lo haremos posible fácilmente. Pues eso es todo amigos, espero les sea de gran ayuda. No olvides dejar tu like si te gustó este video y suscribirte a mi canal.